Como si se tratara de una película, el pasado 21 de marzo quedó en libertad el líder del paro camionero del 2016, Pedro Aguilar, gracias a la participación de un fiscal falso en la diligencia en la que se resolvería la medida de aseguramiento. Fiscal delegado ante los jueces penales del circuito especializado en apoyo a la fiscal 70. Esta persona que se identificó como José Dilberto Parada Barbosa dijo que no había argumentos de la Fiscalía para que Pedro Aguilar continuara detenido. La Fiscalía se enteró días después cuando intentó prorrogar la medida de aseguramiento que pesa contra Aguilar por el desfalco del presupuesto de chatarrización, pero encontró que Aguilar ya estaba libre. Y al revisar los videos de la diligencia encontraron que el fiscal que estaba presente no era tal. Ayer mismo, cuando la Fiscalía hizo pública la situación, fue capturada la abogada que intervino en la diligencia, Diana Milena Zárate. Y esta mañana, también en Bogotá, fue detenido el falso fiscal. Contra Pedro Aguilar ya pesa una nueva orden de captura. Y para evitar que una situación como esta se repita, la rama judicial envió una directiva a todos los jueces para que pidan en las audiencias la identificación de los fiscales. Gracias por ver el video.